La falta de cultura que muchas personas tienen en cuanto al depósito de la basura provoca afectaciones en diferentes puntos de San Francisco Gotera, principalmente en la zona conocida como la Pasarela del Río San Francisco, donde año con año la acumulación de desechos sólidos y el agua se unen, provocando que el lugar se vuelva intransitable y los lugareños aseguran verse muy afectados. Eso nos afecta cuando el río crece, rebalza el río, toda esa agua corre por aquí al frente, si puede ver todo esto de aquí, todo esto de aquí rebalza y también está ese mesón donde transcurren niños, ancianos, mujeres y todo eso es un peligro para acá nosotros, ¿verdad? Y también pedirle ahí de favor pues al alcalde que si también nos puede ayudar un poco ahí con eso, si quiera poner ahí un rótulo o algo para que la gente haga conciencia también de que no venga a depositar basura ahí porque a veces hasta animales muertos vienen a tirar ahí. Aunque a veces tardía, la Comuna Goterencia ofrece el servicio de recolección de desechos sólidos, pero cuando las personas la lanzan a la calle, ésta llega hasta los tragantes, se tapan y provocan inundaciones. No pues yo pienso que lo hacen malo porque el carro pasa recogiendo la basura dos veces al día, entonces y siempre la vienen a tirar ahí y ahí el agua que corre de las calles para abajo se acumula ahí y se viene para este lado. Fíjense que los otros días todo esto se inundó de agua, fíjense por eso, porque como el agua topa ahí, agarra para abajo. Entonces mi recomendación es de que la recojan y cuando pase el carro a la basura que la saquen para que el carro se la pase llevando. En las cercanías del río San Francisco habitan varias familias y aseguran que el no haber cerrado parte de la borda provoca que las afectaciones se dupliquen, pues la acumulación de basura y el agua vuelve en la zona intransitable. Yo lo que pienso es que la vienen de recoger y la botar o enterrarla, que se yo, verdad, es lo que vienen de hacer. Porque igual nosotros, nosotros la basura la depositamos en el basurero y la van a tirar allá para que la lleven el tren de aseo. Se ve que de allá de otro lado el señor de ahí no la lleva hasta allá afuera, no que la van a tirar ahí por el río. Ahora que no han cerrado la borda, puede generar inundación. Sí, porque como usted dice, pues tapa los tragantes y a nosotros ahí, esa cosa que está ahí, de pie de rebalsa. A pesar de la situación atemporalada que vive nuestro país, el río San Francisco mantiene su caudal. Sin embargo, una problemática que es permanente en este sector es la basura que la población deposita a la intemperie y luego causa graves afectaciones. Con imágenes de Gerber Claros, para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.